¡Ahora viene cuando debería de aprender! ¡Aire aterrizando y desenvolver todas esas noches que no vamos a tener! ¡Vete preparando! Yo sé lo que nos va a pasar, vamos a perderlos, vamos a desagradar todos los secretos. Vamos a jugar, esperen a ver quién deja antes de llamar, cuando todo va a llamar. Yo sé lo que nos va a pasar, sé lo que nos va a pasar. ¡Ahora viene cuando debería de aprender! ¡Sigues esperando que suceda algo que nos acabe separando! ¡Ahora viene cuando debería de aprender! Vamos a perderlos, vamos a desaprender todos los secretos. Vamos a esperar, a que el tiempo haga su trabajo y olvidar. ¡Ahora viene cuando debería de aprender! 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 ¡Ahora viene cuando debería de aprender!